Bienvenidos a un nuevo video de La Par, esta vez como pueden ser somos puras mujeres. Y la bebida del día de hoy pues va a estar un poco loca, ¿no? Sí, demasiado. Vamos a hacer una combinación de lo que se nos venga corriendo, que sepamos que vas a ver bien, tú le echas lo que quieras, lo que quieras y así, y pues a ver qué va saliendo. ¿Qué piensan chicas? ¿Están emocionadas? Pongámosle. ¡Las cartas! ¡Las cartas! ¡Las cartas! Lo bueno es que ninguna trae coche. ¿No? ¿Sí? ¿No? 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 Y pues vamos a empezar. Primero lo primero que son los hielitos, que es un hielo pues nada se puede hacer. Entonces le vamos a echarlo. ¡Ay! Que cuando no vayan a romper. La rompa así. Ok. ¿Y después qué se les ocurre que le pongamos? Yo quiero poner mi boca. A ver. ¡Bate! Ya, 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 ya. Yo creo que ya me digas, ya. Sí, sí, sí. ¿Y ahora qué? ¿Qué más? Yo ya no pongo grave. Granadina después. Vamos. Ok. Amo, no, no, no. Perfecto. Amo ese color. Van a escala chicas. Ahora pues yo sí quiero poner abacachi. Yo la de acá soy fan de abacachi. ¡Correcho! No es eso. Ustedes le dicen como más fuerte. Yo tengo un poquito. Ya no sé porque como que me hace un poco de boca. Sí. ¡Sí! ¡Sí es cierto! Bueno, pero ¿dónde se trata? ¿Para qué me lo ponen? No, pero iba a ir bastante. Sí. Yo creo que ese sí huele bastante. ¿Para todo? ¿Tienen otro? ¿Tienen otro? ¿Tiene que ser? Ya, ya, ya. ¿Jugo? Sí. Ahí, ¿no? Luego... Pues teníamos esta preparación de un video que el enlace va a estar aquí abajito para que lo vayan a ver. Como nos sobró este poquito, pues ahí está abajito, ¿no? Sí, está buenísimo, buenísimo, buenísimo. Grande. Grande. Y luego, finalmente, el enlace no va a dar el nuevo. Lo sé. Oye, ¿cuál parece? A ver. No, ya le echamos a un poco. Ah, no. Sí. ¿Qué es eso? Esa. Depresión. Ok, no sé qué tiendas, pero yo creo que se ve muy bien. Pero yo creo que se ve muy bonito. Sí, a ver. Muy mal de chistar. A ver. ¿Qué es lo que va a hacer Roberto? ¿Esto? Sí. A ver si. A ver si. A ver si venimos. No, ya. No, ya. Yo creo que es un poco más. Sí. Bueno, ahora sí después de esta mezcla media rara, vamos a lo bueno. ¿Qué es? La probadera. A ver. ¿Cómo estás nosotras? ¿Nosotras? A ver. Un pote seco. ¿Están listas? Con miedo pero sí. Sí que sí. A ver, vamos. ¿Sí? ¿Están buenas o sí? ¿Sí? Somos buenas. No, no hay que pasarla. No, no hay que pasarla. Y todas las fichas. Sí, ya. ¿Sorprende? Somos buenas. Ay, está muy bien. ¡Oh, my God! ¡No! ¡No, no, no! Ya es curiosa, me está súper fuerte. Está muy buena. Está muy rico, pero sí. Me llevo la mantera de té. Sí, me llevo la mantera de té. Sí, me llevo la mantera de té. Sí, me llevo la mantera de té. Yo pensé que iba a saber medio pedoro, la neta. No, pero no me llevo la mantera. No, pero no me llevo la mantera. Pero está muy bien. Está muy fresco. Así como para una pijamada entre viejas está chido. Y pues eso fue todo, esperamos que les haya gustado un video con pura muchacha guapa. ¡Odi! Suscribanse al canal, activen las campanitas para que le lleguen todas las notificaciones cada que subamos un video. Aquí abajo van a estar apareciendo en nuestras redes sociales. Denle like y suscríbanse y pues ya. Eso es todo. ¡Y ya!